Cuando yo diga si Ustedes dicen si Vamos a ver, mucha atención No me vayan a fallar Si, si, si No, no, no Si, si, si No, no, no No, no, no Si, si, si No, no, no Si, si, si Muy bien niños Perfectamente Vamos a ver, Panchito Diga, maestro Venga acá Voy a hacerle unas preguntitas De geometría A ver cómo anda usted En la geometría A ver, Panchito Diga, maestro Dígame ¿Quién descubrió la América? Maestro Si La América la descubrió Eusebio Macías ¿Quién fue? Eusebio Macías, maestro A ver, Pepito Dígame ¿Quién la descubrió? Fue Colón, maestro Perfectamente Este niño Es muy aplicado Cinco en conducta Y cinco en aplicación A ver, Panchito Venga acá Diga, maestro Usted está muy desaplicado Dígame Le voy a hacer unas preguntitas Ahora De aritmética ¿De qué color Era el caballo blanco De Bolívar? Profe ¿Qué pasa? Era del color suyo ¿Cómo dice? Del color suyo ¿Y yo de qué color soy? Usted es del color Del carbón, profe Hombre A ver, Pepito ¿De qué color era? De qué sabemos, profe Blanco De qué sabemos Muy bien Oiga, maestro ¿Qué pasa? ¿Le da permiso Para salir al patio? No puede salir ahora Estamos en clase ¡A ver, Pepito! ¡Protigamos! ¡Agua! ¡Vaya! Cuando yo diga bien Cuando yo diga bien Cuando yo diga bien Ustedes dicen mal Cuando yo diga mal Cuando yo diga mal Cuando yo diga mal Ustedes dicen bien Vamos a ver Mucha atención No me vayan a fallar Bien, bien, bien Mal, mal, mal Bien, bien, bien Mal, mal, mal Mal, mal, mal Bien, bien, bien Mal, mal, mal Bien, bien, bien Muy bien, niños Perfectamente A ver, Panchito Diga, profe Ya puedes a ir al patio Maestro Ya, pa' qué Ya pa' qué ¿Ya pa' qué? Gracias por ver el video.